El juez del caso Begoña Gómez abre una pieza separada para investigar el perjuicio a los fondos europeos. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la apertura de una pieza separada para investigar si el caso de la esposa del presidente del gobierno afecta a los fondos de la Unión Europea. En una providencia de fecha de 29 de mayo, a la que hemos tenido acceso, el instructor afirma que, dada cuenta por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y su vista, procedase con él mismo a la apertura de pieza, atención, apertura de pieza separada del artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se acordará lo procedente. Previamente, en un oficio del pasado 27 de abril, la Fiscalía Europea pidió al juzgado de instrucción número 41 en Madrid que le informasen en la mayor brevedad posible de los hechos y delitos que se siguen en este procedimiento en la que estaría implicada la UTE Innova Anés Escuela de Negocios de Vale, del empresario amigo de la mujer del presidente de gobierno, Juan Carlos Barrabés, y añadió que podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia una vez estudie la documentación. Atención, que esto es un golpe de mano que puede tener unas consecuencias brutales. Que la Fiscalía Europea haya pedido directamente al señor Peinado que abra una pieza separada para ver si los fondos europeos se han empleado de la forma adecuada, quiere decir que cada día, cada día se está cerrando más el círculo. Señor Gómez, usted que es abogado, se cierra el círculo sobre Begoña Gómez y con más indicios o con más pruebas en su contra. Porque, claro, aquí también estaríamos hablando de que fondos europeos hubieran sido defraudados al dar, presuntamente, un concurso a alguien de forma fraudulenta. Si me permite una licencia, yo creo que a la Fiscalía Europea le importa un comino lo que le pasa a Begoña Gómez. Lo que la Fiscalía Europea quiere es saber si efectivamente el dinero de todos los europeos se ha gestionado correctamente. Es decir, bueno, era algo previsible que esto ocurriera. En el momento en que empieza a haber un rum de que ha podido haber un presunto delito de desviación de fondos, de mangoneo con los fondos, pues, lógicamente, la Fiscalía Europea es la que tiene que garantizar judicialmente que esto no ocurra. Entonces, no es descabellado que se solicite, bueno, pues que se proceda a la investigación de qué ha ocurrido con los fondos y a dónde han ido a parar, ¿no? Que es lo que realmente le está importando en este momento a la justicia europea. Es que son fondos que han regado no solamente España, sino un montón de países... Así es. Bueno, un montón, los países de la Unión Europea. Y no han tenido los procesos de fiscalización que se tenía que haber tenido. Pero no solamente aquí, es que hay muchas dudas de cuál ha sido la transparencia a la hora de la utilización de esos fondos. Entonces, ¿es importante lo que le han pedido al juez? Hombre, sí, es muy importante. Pero también hay que estar muy alerta para que la postura de España que tiene representantes en la Fiscalía Europea no utilice esa institución como lo está haciendo en España. O sea, que las cosas pueden ser positivas, pero es cierto. Sí, es más complicado. Estoy de acuerdo contigo. Porque ahí intervienen otros factores. Es decir, no solo intervienen las posiciones españolas, que también las hay, sino intervienen otros países que están auditores. Sí, que parece que tienen otro nivel de tolerancia diferente. Pero sí que es verdad que lo que persigue, en este caso la Fiscalía, es saber si efectivamente esos fondos han sido correctamente utilizados. Y que a lo mejor luego al final resulta que sí. Pero de momento le piden al juez que investigue acerca de ellos. Es decir, la mano que pueda tener la Fiscalía de quien depende de mí en Europa, yo no lo tengo tan claro. Es decir, no tengo tan claro que esa mano llegue a esta Europa, llegue a esta Bruselas o a Estrasburgo, o donde esté la Fiscalía, que no sé dónde andan físicamente, y pueda mangonear de alguna forma. Bueno, lo que sí que es cierto es que lo que no ha podido mangonear es que alguien de la Fiscalía Europea le diga al juez de Madrid, oiga, comience usted a investigar, luego ya veremos. Y ahí estoy de acuerdo contigo, David. Porque se lo dice al juez, no se lo dice a la Fiscalía. Se lo dice al juez para abrir pieza separada. Entonces, lo que pasa es que, bueno, como yo ya estoy muy decepcionada con ciertas cosas, me gusta que los ciudadanos estemos alerta. Hay que tener en cuenta una cosa que... Sobre todo, perdona que acabe, sobre todo con una cuestión, y es que Europa no nos va a salvar de esta. Nos tenemos que salvar nosotros. Eso también lo creo. ¿Que es cierto que Europa puede tener un papel determinante? Por supuesto. ¿Que hay que empujar para que Europa, en aquello que son fondos europeos, y tiene competencia, que las tiene, para investigar qué ha pasado con esos fondos? Por supuesto que se haga. Pero que no podemos abandonarnos a que nos van a salvar las entidades estas supranacionales. No, tenemos que hacer nuestro trabajo desde aquí, y desde luego que no es una mala noticia. Vamos, yo creo que es una buena noticia una pieza separada. Además, pieza separada. Te diré, Ancha, por qué tiene este efecto de la Fiscalía Europea. Porque la Fiscalía Europea es parte. O sea, se puede personar como parte afectada en el procedimiento, y por lo tanto puede solicitar al juez que se abra esa pieza separada. Incluso podrá solicitar prueba. Es decir, podrá investigar la propia a través del juez, solicitando las diligencias oportunas. Exactamente igual que lo puede hacer, que no lo va a hacer seguramente la Fiscalía Española. Efectivamente. Pero bueno, si la Fiscalía Europea considera que se ha vulnerado algún tipo de derecho con respecto a esos fondos, efectivamente, para que la gente lo entienda, se puede personar el procedimiento que es lo que han hecho y empezar a solicitar diligencias al juez. De momento, que abra una pieza separada y que comience una investigación de la procedencia, en fin, del movimiento de esos fondos, para que nos quede claro qué es lo que ha ocurrido con ellos.